Salvador, tus obras siempre apuntan a determinar que la historia que está redactada en ciertos libros pues correlaciona la presencia de seres de otros planetas visitando esta humanidad y que tal vez ha sido recogida por teólogos para interpretarlo de otra manera. ¿Cuál es la óptica frente a esto que hoy da la Iglesia, siendo que, por ejemplo, el Papa hace un año y tanto dijo que el asunto de Adán y Eva no iba, que lo que iba era la teoría de la evolución hace seis o siete meses sacan otro comunicado en lo que dicen que no, que tampoco va a la teoría de la evolución? ¿Será que nos están tratando de decir algo, Salvador? Están tratando de salvar los muebles, porque pasó lo mismo con lo de Turín. Dijeron una cosa, lo dijeron otra y por ahí. La Iglesia hoy día tiene unos problemas gordísimos, gordísimos, porque la Iglesia está acogida y yo no estoy nada contra la Iglesia, nada más que pienso con mi cabeza. En un, que decían los escolásticos de la Edad Media, en un dilema cornuto. Es decir, que si la Iglesia defiende lo que ha, lo mismo, que ha defendido toda la historia, ¿verdad? O defiende eso, o ya lo niega. Si lo niega, pierde la credibilidad, porque ha estado diciendo siempre una cosa y de repente va a decir lo contrario, como está pasando, de hecho, por ejemplo, con el matrimonio. Antiguamente el matrimonio era completamente indisoluble. Y hoy día, en cambio, ¿no? Hay tribunales eclesiásticos en donde tú pones ciertas causales para separarte, para divorciarte y te lo admiten, ¿verdad? De modo que, si cambia sus dogmas, pierde la credibilidad. Pero si no los cambia, no le va a quedar un solo fiel pensante. Hoy día no se puede creer, por ejemplo, que hay un infierno eterno en el cual un Dios Padre nos manda eternamente a quemar, porque yo no quemo ni a mi peor enemigo. Y sin embargo, eso es lo que decía la Iglesia. Y si sigue defendiéndola así, como lo ha dicho siempre, no hay quien pueda creer en ella. Ya. Un tema muy interesante dentro de los escritos que tú has hecho es, generalmente, es para nosotros el asunto de la sangre, la validez que ha tenido la sangre en la historia por estos seres que nos han manipulado directa o indirectamente. ¿Qué nos puedes hablar sobre esos rituales de sangre estruendorosos que están tipificados en la Torah, el Pentateuco Hebreo? Bueno, es curiosísimo que todo eso que aparece en todas las religiones, porque no hace ni pocos días volví a ver un rito musulmán, en el cual hay un santón ahí que se pone y la gente va pasando. Y es lo mismo que un cura puede darte, por ejemplo, la comunión, ¿verdad? Él lo que hace, tiene una cuchilla de afiladísima, una navaja barbera, y va a pasar, la gente me da a abrir la boca para que le den la hostia o no, pone la cabeza y él le da un taco aquí, y le hace una herida, empieza a cortar la sangre inmediatamente y entonces empieza a darse todos aquí. Y ahí tú ves una gente que pueden ser diez, cien, mil personas, todos sangrando por ahí, entusiasmados con la sangre. Lo mismo pasa, por ejemplo, esto es dentro del Islam, normal, eso se da, esto era en el Líbano. Los derviches se ponen a lanzar, a lanzar, y también se pegan una especie de puñaladas a algunos de ellos, y aquello es un baño de sangre. La sangre la encuentras en todas las religiones, es curiosísimo. De esto podíamos hablar mucho y podíamos profundizar mucho, que es una cosa que llama la atención, pero resulta que ahora ves que estos señores que vienen de por ahí, también todos buscan la sangre, todos, de una manera o de otra. Entonces quiere decir que en la sangre hay algo misterioso, desde el punto de vista puramente físico, por eso hay que leer, por ejemplo, a la Blavatsky, habla mucho de eso también, de trigo de Turquía y por ahí, y desde el punto de vista energético, la sangre fuera de los canales normales, venas y arterias, produce un tipo de energía, que a cierto tipo de entidades las excita, las hace moverse. ¿Y estarían utilizando entonces estas entidades la sangre, manipulando la mente de estos seres? Bueno, de hecho, la usan, según nos dicen, porque con la sangre ellos hacen muchas cosas, para si es cierto lo que están haciendo de ahora híbridos y todas esas cosas, con la sangre pueden hacer muchas, pueden trabajar, es algo así como, o qué sé yo, un cocinero, pues sin harina o sin leche, pues no puede hacer muchas cosas, en cuestión de repostería. Bueno, pues estos también, la sangre la usan, los enanos estos la usan. Nosotros parece que la usan de otra manera. En realidad nosotros podemos columbrar y colegir y deducir, pero en concreto sabemos poco, en realidad, para qué usan y cuál es el tipo de energía que se da en eso. Hace pocos días salió publicado el EFE, una semana exactamente, en la que se habla ya de un arma bacteriológica que tienen los judíos, que está desarrollada para matar, o sea, tiene un código genético que mata absolutamente a todos, menos a los judíos. ¿Qué opinión te merece eso? No, me parece que es totalmente posible y factible. Y si la gente supiera todo lo que hay en cuestión de armamento hoy día, ¿verdad? No solo los judíos, sino también por estos países por los que andamos ahora. Lo que si la gente supiera lo que tienen en armamento, va, es para el ser humano. ¿Cómo es posible que haya gente que estén gastando todavía esas enormes cantidades en armamento? Pero enormes cantidades en armamento son las cuales la humanidad está aprobada, podríamos seguir trabajando cuatro días a la semana. Pero no sé si vieron ustedes, no hace mucho, ahora, por ejemplo, están deshaciéndose de los tanques. Y había un campo de tanques donde se perdía la vista. Se perdía, había miles de tanques. ¿Y todo ese dinero para qué? Para nada. Chatarra, etc. Lo que están haciendo ahora con las cabezas nucleares, el horror de las minas que han sembrado en pocos días, sembraron minas en no sé cuántas naciones. Y lo malo es que los, no quiero decir malas palabras aquí, pero los hijos de mala madre, que son los que vemos en los periódicos como venden las naciones, son los que les venden las armas, por ejemplo, reventando las piernas de mujeres y niños por ahí en los campos ahora. Porque en una semana sembraron todo Centroamérica, no digamos Asia, y millones de minas. Ahora cuesta millones para sacarlas. Pero ¿quién les ha vendido? Pues se las han vendido los que están ahora de presidentes de las naciones. Esos bandidos que rigen el mundo. Esos son los que se las han vendido. No sé, ¿qué me preguntaba? En cuestión de armas, que los judíos, pues los judíos podrían hacer eso y mucho más. No me extrañaría nada. Hace ya años que empezaron a enfermarse. Hace años, ¿no? Como cinco años o así. De repente, un buen día, empezaron todas las jovencitas palestinas, ahí empezaron a enfermarse todas. Una de todas y entraron en un hospital y por ahí, claro, ¿qué había? No lo sé, pero algo había debajo. Le habían hecho algún tipo de estas armas súper sofisticadas que tienen. Donde los científicos, los grandes científicos, cobardemente, asquerosamente, se han puesto al servicio de los militares para hacer el daño posible. Y eso son los que han hecho las bombas atómicas. Eso no lo hacen los militares, lo hacen los científicos, ¿verdad? Para los paranoicos de la guerra. Volviendo al asunto de la Torá del Pentateuco Hebreo, solamente redacta específicamente la historia, vamos a decir, del contacto a un pueblo judío, el origen del pueblo judío. ¿Qué de las otras civilizaciones, de las otras etnias, razas, o como lo quieras llamar? ¿Cuál sería su origen? Bueno, tú dices, el origen es decir que para mí el pueblo judío fue, el libro mío, Israel, pueblo contacto, fueron prohijados por un señor que se llamaba Yahvé, que es uno de estos que andan por ahí. Pero hay otros, yo siempre me pregunté, ¿quién demonios habrá prohijado a los japoneses que tienen esa inventiva y esa cosa? Y en tiempos más antiguos, mira, lo tenemos muy claro. En España estaban los moros. Los moros estuvieron ocho siglos dominando España. Ocho siglos, ochocientos años. Había, hubo batallas en las cuales a los cristianos se les apareció Santiago, se aparecía en un caballo blanco. Y esto no es cuento, es que hay muchos testigos de eso. Pero es que en la misma batalla de Alarcos, que fue allá por este Madura, los moros vieron al profeta Mahoma en su caballo, como se llamaba la yegua de Mahoma, no me acuerdo. Y la vieron aparecer, y claro, Mahoma diciéndoles, leña a los cristianos. Y los cristianos viendo a Santiago diciendo, leña y mátense a ídolos. Lo que quieren era que hubiera muchos muertos. Alguien juega con nosotros, ¿eh? Alguien juega con nosotros. Entonces, en la historia, por ejemplo, de América, en la conquista de México, hay cosas interesantísimas. ¿Cómo se cambió el rito y la adoración de la Tonantzin? ¿Cómo se cambió a la Guadalupe? Eso es curiosísimo. Con las mismas piedras en que estaba, en el Tepeyac, en ese rito, hecho el templo de la Tonantzin, con las mismas piedras, Gustavo de Sandoval, un capitán de Cortés, hizo el templo de la Guadalupe. Y todavía hoy los indios dicen, vamos a ver a la Tonantzin. A la Guadalupe le llaman a la Tonantzin. Una mezcla, la cuestión es que, los de arriba querían que los cinguitos siguieran subiendo y pusieran su energía cerebral a adorar a lo que fuera. Lo mismo le daba a la Tonantzin, pero en el libro, en otro libro mío, yo digo, la ayuda de estos seres para ciertas causas. Y ponen a pelear pueblo porque quieren eliminar a este pueblo y poner a este porque se atiene más a lo que ellos quieren de ellos. Igual que tú tienes perritos en casa y juegas con los perritos y ellos juegan con nosotros. Lo que hace falta es no dejarse, no hacerse juguete de ellos. usar cada uno su cabeza. Pero como está dada la historia de la humanidad y del origen de culturas y civilizaciones, querría decir entonces que, con la manipulación de la que somos víctimas, estamos atrapados sin salida. No, bueno, mira, globalmente tenemos muchas menos oportunidades. La raza humana, como tal, está muy amarrada. Ahora, individualmente, si uno puede hacerse su castillo y no dejarse manipular. Es mucho más fácil defenderse individualmente que colectivamente. Por ejemplo, tú colectivamente, tú no puedes, siendo miembro de tu país, del Ecuador, pues siendo miembro de esta sociedad, tú no puedes rebelarte ahora contra los impuestos, no puedes rebelarte contra los impuestos. Eso está de mi arriba. Ahora, tú personalmente en tu casa puedes hacer muchas cosas y ser libre en muchas cosas, ¿entiendes? Eso es lo que yo he hecho en mi vida. Ahora, después que caí en la cuenta y me salí de muchas amarres que tenía, trato de ser libre mentalmente. Hay cosas a las que no me puedo liberar porque todos somos manipulados de una manera o de otra. Pero hay cosas en que sí me puedo liberar. A mí lo que me dan pena son los que, por ejemplo, ahora, grandes masas de la juventud del mundo, ¿cómo son llevados como borregos, como corderos ahí? Yo les conté a no sé quién el otro día, cuando yo veía a una masa de no menos, yo creo que de 50.000 personas, jóvenes todos allá, y yo, yendo así levantando la mano, a una mona, porque aquello era un mono, o lo que cantaba y que se llamaba, creo que era la Madonna. Yo dije, ¿cómo es posible que estos imbéciles, estos imbéciles están ahí? Venga, ¿a dónde estás tú? Que es una pobre diabla ahí. Y tú ves esas masas de jóvenes. Yo estuve en Woodstock, el famoso primer festival, el primero que hubo, hubo más de 10.000 personas. Al día siguiente estuve yo allí. Y lo que quedaba por ahí, todo el suelo, fue realmente, fue un shock para mí y empecé a abrir los ojos. Yo digo, aquí alguien está manipulando a toda esta juventud, a toda esta masa bárbara de jóvenes. Es un problema. ¿Qué sugerencia, Dales, a eso? O sea, vivimos una corriente cultural en donde el rock metálico y todo responde a muchos intereses y a lo mejor trae cargado órdenes o mensajes subliminales. ¿Qué sugerencia le puedes hacer a la juventud? No, a la juventud. A cada ser humano le digo, use usted su cabeza y no se deje, no se deje influenciar ni manipular por nadie. Usted oiga a todo el mundo y hay cosas en las cuales es bueno dejarse manipular. A mí si alguien me dice, me quiere manipular dándome ahora mil dólares, yo me dejo manipular. Vengan los mil dólares, me meten un sitio. Ahora, con mil otras cosas. No, no. Me dicen, por ejemplo, muchos contactados vienen y le dicen, lo cito a usted en la montaña. Dice, que vaya su madre, dile. ¿Por qué? Porque a medianoche ¿qué hace usted allá? Que venga él aquí, que es mucho más fuerte que usted. De modo que yo me dejo manipular en lo que es bueno, pero en las cosas que no me convienen a mí no me dejo manipular. A esos jóvenes les digo, usen su cabeza, no sean borregos. Hoy día, tú no ves, el fanatismo deportivo, que ahí vienen los líderes, ganó el equipo tal, en tal sitio, y ahí vienen a recibir al aeropuerto. Y yo, pero qué pila de borregos ahí. Porque a mí me gusta el fútbol, claro, lo veo desde mi casa sentado, pero ir yo a ver a todas esas bestias ahí, que ahora cuando se mueven de una ciudad a otra, a palos con la policía, fanáticos deportivos, fanáticos religiosos, fanáticos políticos, por bien un líder político que probablemente no es más que un ladronazo o un sinvergüenza o un buscón. Y ahí venga, y dar la vida por un partido político, por un líder político, nada menos que... Eso es lo que yo les digo. Pero un punto de reflexión primario sería la observación de estos objetos y la aceptación oficial. España ha empezado a desclasificar documentos. ¿Será eso tal vez un punto de apertura para madurar sobre este tema? Mira, la desclasificación de España acabamos de publicar nosotros en nuestra editorial un libro sobre la mentira y se titula... El título es... No me acuerdo cómo... Y luego el subtítulo, La mentira de la desclasificación. Es toda una mentira. Mira, el desclasificador de los militares españoles, que era un teniente coronel, es sobrino mío, es hijo de mi hermana. Fíjate tú. Y yo nunca tuve... Primero, no me interesó mucho hablar con él porque saben nada. Hoy día, como yo les diré esta tarde, andar mirando lo que se ve por el aire, eso ya no tiene importancia ninguna, el fenómeno de los zombies. Pero, indirectamente, lo sé, que todo lo que han hecho los británios no es más que decir mentiras. ¿Entiendes? Mentiras de lo que realmente pasó. Ha habido casos en España en que un ovni se le puso a 10 metros de la prueba de un avión, de un avión que vuela casi a mil por hora. Y ahí el ovni delante de él jugando con él. Y de repente el ovni hacía así. Bajaba como mil metros para abajo, en un segundo. Y al siguiente segundo, se le volvía a poner. Claro, figúrate, el piloto viendo aquello, era por la noche, encima de Valencia, viendo aquello, estaba aterrado, y eso, vamos a chocar. Pero, por otro lado, veía que el ovni iba a la misma velocidad que la vio jugando con él. Cogió tal pánico y iba lleno de turistas austríacos. Un que se tiró a Valencia y dijo, no quiero seguir, y para allá. Eso, ¿sabe lo que dicen en la cosa? Que estaba viendo el planeta Venus. Como siempre han dicho. Estaba viendo el planeta Venus. Esas son estropideces que no hay quien se las crea. Eso es la desclasificación de España. De modo que, una vez más, las grandes autoridades, en este caso militares, han mentido como vallacos. Por eso yo no creo en nada, ni me importa lo que dicen. Y en cuanto a los documentos que se están desclasificando aquí en Norteamérica, amparados por la folla, ¿qué opinión te merece? Pues, eso es otra, otra reírse del pueblo. Una cosa anticonstitucional. Tú has visto los documentos de la folla. Yo he publicado en algún libro una página entera. De toda la página, lo único que se lee es stop-secret. Todo lo demás está tachado. Y hay miles de páginas así. Todo tachado. Completamente. Y eso, qué manera de... La ley, es la... Lo que les dijeron es que hay que desclasificar todo lo mismo. Sí, lo desclasificaron, pero tachados. Es decir que no, eso es una mentira. Eso es la reírse del pueblo, es tomarnos por tontos. Por lo tanto, que se vayan a la M. O sea, tiene lugar. Pero de esta manera, o sea, ¿cuál sería el punto? ¿Cuál ves tú que sería la salida para llegar a un punto reflexivo en que la gente despierte a este tema y vamos a decir se proteja frente a esto? O sea, ¿crees reestructurar la historia de la humanidad? ¿Cómo? Desgraciadamente, además, siempre a la vez se encontrará la revista Ola y la revista del Corazón a ver las pendejadas que hacen los imbéciles famosos. Eso es lo que vemos. La gente reflexiva, la gente madura, somos pocos, en realidad, con toda modestia lo digo. A mí tardaba en la cuenta de estas cosas y lo digo así totalmente. ¿Qué le digo a la gente? Pues lo que te decía es que use usted su cabeza, no se deje manipular. Pero la vez que la gente van como borregos ahí, yo veo, todos los jueves en España, pum, llegan los semanas, Ola, Primer Plano, en qué sé, en revistas de famosos. Que son famosos por nada. Pero bueno, y venga y venga y compra a la gente las revistas. Y digo, pero ¿qué dice? No dice absolutamente nada. Eso es que le digo yo, mire, eso usted está impiciente, merece seguir comprando las revistas. Sígala usted comprando y sígala usted intoxicándose de todo eso. a los que tengan cabeza entiendan, la usen. Y los demás, pues que sigan comiendo hierba. A las vacas, no les des merengue, porque no les da hierba, que es lo que les... Esa gente, yo no quisiera ser tan cruel, seguirle dando hierba, ¿verdad? Le decía, pero favor, mire que lo que está dando su alimento, su espíritu, no sirve para nada, piense un poquito en el mundo en que vivimos y a dónde vamos a ir, si es que cree usted en el más allá, eso es lo que hay que pensar, pero ¿cómo se va a hacer eso? Y cuando uno se desanima y ahí dice, allá, sí, como no ando vueltas. Salvador, ¿cae la iglesia católica? Cae. ¿Caerá? ¿Se acabará como iglesia? Oye, esa es una pregunta muy, muy... me gusta a mí dar la vuelta. Pero se está cayendo, mire, yo tengo un libro que se llama ¿Por qué agoniza el cristianismo? Así es el título del libro. Pues que está agonizado, es agonizante. Todas las religiones para la persona que es agoniza, ¿verdad? Cualquier religión, ¿verdad? Está agonizante. ¿Por qué? Porque el cristianismo no hay más que no es que lo tire yo. Es que cuando tú lees lo que empezamos hablando de esto en un minuto, cuando tú lees que realmente el Dios que dice que es mi padre me dice que es un infierno por no sé qué, ¿verdad? Tontería. Yo le digo, bórrame de la lista de tus hijos. Yo sería un semejante padre. Y eso es lo que está pasando a la gente que tiene cabeza en el Islam. Si tú conoces un poco qué es lo que... Y las bestialidades a que han llegado los salvajes estos de... semana de huella y no de cualquier manera hachazo limpio les cortan... No hay quien lo entienda. El hombre, la religión más que vamos a tener en el futuro es... Yo no tengo más Biblia que la naturaleza. Observo la naturaleza, planta la gente, lo bueno y lo malo. Esa es mi Biblia. La Biblia es elante de Dios. Si Dios pasa a las páginas de su Biblia con el sol de cada tarde. Nada más. Al día siguiente, viene otro sol y otra página que se pasa. Viva usted conforme a la naturaleza y olvídese de todos los libros sagrados. Si yo digo, agarre todos los libros sagrados que tenga y tiralos a la basura. Es la manera que Dios tiene de hablar con la gente. ¿Cómo me ha dicho? O sea, el resto sería manipulación testigos de Jehová, interpretación de la misma realidad. El último libro, no, el último se llama Las religiones que nos separan. Todos creen en el futuro de las religiones que nos separan. No había todo. El fuerte de peleas que ha habido en la humanidad y en la historia y en la historia y son cristianos contra cristianos. Pero vamos. Los árabes hicieron sus incursiones por el sur. Les dimos mucha leña por ahí. Pero en los cristianos hemos estado y tú que haces lo mejor pero no hay más. Y yo digo, y esto es lo único que hemos hecho cuando hemos llegado a unos países verdaderamente. Con la religión de los índices es un total de la realidad que todas son de ser nosotros horribles. Pero bueno, no hay que venir ya te digo, lo que hacía en un auto sacramental de los índices 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 conscientes de los índices de los índices confundida dentro de alguna ley y que correlaciona en la transgresión de las armas de los índices de los índices la mantequilla unos ladrillos con una mantequilla y un lipote de hierro de acero es una cosa que se tiene que bajar a nivel electrónico y en los electrones hay que hacer con los de tu carne, ¿verdad? Es una realidad que el hombre no entenderá. Ahora, ¿qué? Vamos a evolucionar.